Con su cortina musical identificatoria, volvemos a tomar contacto con Andrés Martino hoy desde Exteriores de Canal 9 y ya nos había adelantado concretamente de qué va a hablar en este espacio. Adelante Andrés. Perfecto, renovamos el saludo, gracias. Aquí estamos en esta terraza de este apar hotel, aquí en la capital de la provincia de Entre Ríos, en este caso con protagonistas de la selección argentina de futsal femenina, entrenador, ayudante y jugadora. Perico, si no te conoce nadie, gracias por esta entrevista, sé que después tienen reunión y que están atendiendo lógicamente en Nacional. No, bueno, no, un gusto, un gusto poder compartir esto que estamos viviendo, hablar de la selección, del torneo de acá, así que un gusto y gracias por la invitación. A ver, para la gente que está del otro lado, Paraná, la verdad que tiene mucha afluencia de público y de jugadoras y jugadores de futsal, ¿en qué anda la selección argentina femenina? Y ahí, no tan buenas noticias, por supuesto que nosotros con el cuerpo técnico, ahora que me acompaña Pepe, hace poquito estuvimos en Esquerra, en el sur, haciendo el trabajo que tenemos que hacer, de seguimiento, de encontrar nuevos talentos. Y, bueno, digo que por ahí no tenemos las mejores noticias porque hemos tenido problemas con la AMF, que es la asociación mundial que nos ampara, digamos. Por ahí no ha sido clara con la fecha, no nos confirma la fecha del mundial, que teóricamente debe ser en octubre en Colombia. Entonces la CAF, por ahí, al no tener el tiempo necesario de programar un viaje internacional, que es complicado, ha decidido bajarse. Y por ahí buscar otra alternativa, que no esté bajo la AMF y algo va a aparecer al torneo internacional. Entonces, un poco eso... Es un golpe. Inimitablemente es un golpe para ustedes. Por supuesto que estamos acá en Paraná, más allá que yo estoy abocado a Cementista, a mi club. Pero bueno, vino Pepe, seguimos haciendo el trabajo que, más allá de esa noticia, la tenemos que seguir haciendo. Donde hay un torneo en la Argentina de femeninos, futsal femenino, nosotros estamos, filmamos, hacemos... A veces mostramos nuestra metodología, muchas reuniones con los técnicos, estamos en contacto. Y bueno, esa tarea, más allá de las noticias, la seguimos haciendo. Hablaba de trabajo, metodología, bueno, ¿por dónde va toda esa historia, Nahuel barra Pepe? Bueno, la verdad que hace mucho tiempo venimos trabajando en el cuerpo técnico y con jugadoras. Desde el 2013 que arrancamos el Mundial y empezamos con el proceso. Así que, nada, un poco inculcando cuál es nuestra metodología de trabajo, llevarla a cada rincón del país donde haya equipo femenino y que sepan qué es lo que necesita una jugadora de selección para estar en una selección. Bueno, ¿con qué se van encontrando a medida que salen por el país y con qué se han encontrado en Paraná puntualmente con este nacional? La verdad que ha crecido mucho el nivel del futsal femenino. No vamos a decir que tampoco son jugadoras que perduran mucho en el tiempo estando, sino que aparecen, desaparecen. Pero sí nos llevamos buenas impresiones, junto con Perico, bueno, obviamente que Anita también, de que están empezando a surgir jugadoras de mucho menor edad con proyecciones a futuro para poder seguir trabajando y seguir proyectando a lo que viene, este Mundial o los que vienen. Ana, bueno, en tu caso, defendés la camiseta de la selección, jugás afuera, me contabas. Bueno, seguramente hay muchas chicas que nos están viendo del otro lado. ¿Animarse a jugar futsal? Porque la verdad que es un deporte muy entretenido, está muy copado. Sí, sí, a ver, uno tiene que siempre luchar por sus sueños, trabajar, sobre todo trabajar duro. Más que nada en la rama femenina está más que claro que cuesta el doble que en la rama masculina, pero bueno, no es imposible llegar uno con trabajo, con esfuerzo y dedicación siempre llega, siempre logra las metas que uno se propone. Vamos a mostrar la banda, porque se escondieron detrás, compañeras de equipo, ahí está haciendo el aguante, muy bien. Bueno, ¿cómo venimos en el nacional? Bien, bien, bien. Venimos pasito a pasito, tranquila, pensando en objetivos cortos y después de ahí intentar llegar al último partido, como siempre cada equipo que viene acá quiere lograr eso. Bueno, hablaba Perico recién, el entrenador, que esto ha sido un golpe, de no saber a ciencia cierta qué es lo que se va a jugar. ¿Cómo lo toma la jugadora esto? Y a ver, uno siempre está con la ilusión, teníamos más o menos una fecha, por así decirlo, estipulada, pero te encontrás a tan poco tiempo de que se iba a organizar el Mundial, que de repente no vamos a viajar o no se va a realizar. Es un golpe duro, pero bueno, no queda otra que seguir trabajando y seguir entrenándose, porque uno no sabe con qué nos podemos encontrar de acá a poco tiempo. Bueno, contame tu vida en España, dónde estás jugando, qué estás haciendo. Ahora estoy en un club teldeportivo, se llama, estábamos en segunda división, salimos campeonas, ganamos el ascenso y esta temporada renuevo con el mismo club, así que vamos a jugar la primera división, que es una liga bastante fuerte, así que nada, entrenar, terminado el campeonato, ya volver a España y... Hay cuestiones por atender, entonces. Sí, 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 ya la cabeza cambia el chip y volar al viejo continente. La última, antes de despedirme de este móvil, agradeciéndoles lógicamente, bueno, mensaje para la gente que te está viendo, para las chicas que juegan futsal, ¿qué les decís vos como técnico de selección argentina? A ver, un poco lo dijo Ana, es decir, para nosotros el futsal femenino nacional es una referente, y es un ejemplo claro de que Anita salió de nuestro futsalón, no nos salió de otro lado, o la exportamos, o la importamos. No vino de martes, salió de acá. Salió de nuestro futsalón, del motorismo que tenemos, y bueno, y sí, lo dijo un poco Ana, el desarrollo del futsalón no solamente lo tenemos que ver en las mujeres, tal vez están apareciendo mejores entrenadores, mejores capacitados, que eso influye muchísimo para que nuestras jugadoras, un poco también lo dijo Pepe, ya tenemos jugadoras genuinas, ¿qué significa eso? De que están saliendo jugadoras nuestras, que se forman, en Mendoza ya tenemos nenas de 6, 7 años, entonces hay que preocuparse por esa formación, que hay que entender que el futsalón es otro deporte, no es el fútbol once, y tampoco hay que nutrirse solamente jugadoras de fútbol once, no, tranquilamente, pero hay que pensar en ese desarrollo y en esa formación, tenemos que tener mejores entrenadores, mejores dirigentes, y todos tomados la mano, seguramente vamos a un futuro muy bueno. No, gracias a ustedes. Muy bien, Sonia, Paola, un lujo nos hemos dado, hemos estado con integrantes de selección argentina de futsal, en este caso en la rama femenina, bueno, ellos también ahora, como le decía un poco Ana, cambian el chip, se ponen a pensar en el Nacional, que continúa desarrollándose aquí en la capital de la provincia de Entre Ríos. Me despido, buen fin de semana, un beso grande. Gracias, Andrés, para vos también, muchísimas gracias. Gracias. Chau, chau. Nosotros continuamos, a continuación, hablando de los mercados con las novedades, que hasta ahora siempre nos acerca la gente de la...